Una nave patrullera, nombre... Esperanza de Hala. ¿Esperanza de Hala, dices? Tengo que hacer una cosita, ahora vuelvo. Hay que librarse de ese bicho. Ya. ¿En serio, Peter? Si siguen la nave, nos encarcelarán. No van a encarcelar a nadie, solo es una llama espacial inofensiva. ¿Inofensiva? ¿Recuerdas Inakube? Pues no, la verdad. Porque lo arrasaron cuando un idiota metió un Exolon de contrabando. Expulsaré a la bestia al espacio. No vamos a expulsar a nadie, nos pondríamos en evidencia. ¿Podría portar el mal de Cephron? Por eso Drax lo va a esconder en el compartimento secreto que hay detrás de las plantas de Groot. Peter, Jason, Quill. ¿Tiene que decir mi nombre entero? ¡Hey, Corel! ¿Qué tal andas? ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos, tres años? Te veo bien, ¿has tomado el sol? Has tocado fondo. ¡Qué bonito! Corel, de verdad no es lo que parece. ¿Que estás recogiendo chatarra en la zona más vetada del espacio? Y encima te juntas con ladrones y asesinos. ¡Eh! Matar por dinero no es asesinato. También me alegro de ver... ¡Claro! Peter Quill, he encontrado esto en el sitio que me dijiste. Es que no cabía todo. ¿Era lo otro o esto? Peter Quill, del planeta C-53. Por orden de la ley galáctica ZXP-47, tu tripulación y tú quedáis arrestados. Espera, ¿puedo llamar luego? ¿Qué? Por favor, dime que no es una caja con tecnología ilegal. Es una caja con tecnología ilegal y muy valiosa, todo se ha dicho. ¿En serio? ¿Qué? Esta es una nave de saqueo. Hasta las bombillas son mangadas. Toca hacer criba en el compartimento. Expulsaré la caja al espacio. ¡Como la expulse este fundo la cara! Las armas de la Milano llevan cuatro generaciones desfasadas. Necesitamos esa tecnología más que a ese puñetero animal ucho. ¡Ese animal ucho! ¡Es un peligro biológico de clase 3! ¿Quieres acabar en la skill? Esconde la llama... ¿Cómo? ¡Inis cosas! Rocket, conozco a Corel. Hará la vista gorda con la tecnología, pero con una bomba biológica... Soy bueno, pero no tanto. ¿Te liaste con una poli? En aquel entonces no lo era, pero la cuestión es que estábamos muy unidos. Vosotros confiad en mí. ¡Yo soy Groot! Y ese será su comité de bienvenida. La comandante no tiene tiempo para tratar con piratas como vosotros. Ese es el tema. Que no somos piratas, somos héroes a sueldo, pero de los legales. Sí, eso es. Mira los registros, cabeza de latón. La autorización del cuerpo no va a 67398-2. ¿Gañanes de la galaxia? ¿Qué? ¡No! El papeleo lo hizo Groot. Hice la corrección en un apéndice. Puede que no seamos los héroes más famosos, pero sí estamos en el top 5 de nombres molones. ¿Integrantes? Groot. Flora Colossus. El último de su especie. Intrépido en combate e irreemplazable como amigo. Rocket. Genio donde los haya. Mago de los explosivos. Y no, no es un mapache. Gamora. Hija adoptiva de Thanos. La mujer más letal de la galaxia. Eso lo dice todo, ¿no? Drax el Destructor. Asesino en serie. Héroe de la Guerra Galáctica. Y cascarrabias. Y por último y por ello menos importante, Peter Jason Quinn. ¿Ya está? ¿No pusiste más? Había límite de caracteres. Perdón, perdón. Tengo que... Cadete Gold. ¿Qué haces aquí? ¿No lo sabes? ¿De verdad? Procesamiento... De prisioneros en prácticas. Becario oficial. ¿No eres un poco joven? ¿No eres un poco mayor para ese tupe? Debería consultarlo con la capitana. No. No, 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 no. Sí. Ha firmado. Es... Muy quisquillosa con... Firmar cosas. Señor... Eh... Según el artículo 7A concerniente al calzado de los prisioneros... Esas botas propulsoras constituyen una infracción. Solo están de adorno. Bien hecho, Cadete Gold. Genial. Adiós al clan B. Mi falta que hacía lo tengo controlado. No. No lo tienes, pirata. Pero yo sé. Ahora desfilar. En marcha, prisioneros. ¿Eh? La chaqueta ni tocarla. Cadete Gold, ¿conoces los protocolos de detención? Me lo sé todo, señor. Lo primero es... Lo primero es disculparos. Somos trabajadores legales, jugando en un negocio legal. No estábamos cazando una criatura ilegal en un espacio ilegal. Obedecedle sin rechistar. Cuando vea por él, le explicaré que... La capitana no va a veros. El protocolo dicta que debéis ir directos al calabozo. Esperad aquí. ¿Hay algún problema? Sí. Si no hay energía de la fe. No hay corriente ni contención. Una chispa. Los técnicos están investigando. Eso dice. No averiguarán nada. ¿Cómo van a reparar lo que no pueden comprender? Tranquiliza al gran unificador. Volved a ejecutar los análisis. ¿Qué narices es un gran uniformador? El gran unificador, Reiter. El líder de la iglesia universal de no sé qué. Iba a la deriva por la zona de cuarentena mientras buscaba a un dios o algo así. Lo pillamos como a vosotros. Pero él no conoce a la capitana. Os lo repito, si avisáis a la capitana de que yo... Mi madre dejó bien claro que no quiere verte. Eso, Will. Me gustaría aclarar el tema de la mano. No, 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 no. Chavalita, ¿estás ahí? ¿Chica nueva? Sí, sí, sí. Más o menos. Déjame ver que puedo. ¡Espera! Sí. ¡Piedra! ¡Seguro! ¡Putas! La cadete de gol, ¿no? Nicky. Encantado, Nicky. Vale, Nicky, te cuento. Vas a saltar y agarrarte a mis piernas mientras yo aguanto como pueda. ¡Eso no suena, Will! Tú hazme caso, lo lograremos. No hay por qué pensar. ¡Más! ¡Más bien! ¡Vaya! ¡Ha sido un pasote! Gracias. Si pierdo a mi primer prisionero, mi madre... Sí, tu madre. Venga, salgamos de aquí. Hay una puerta blindada atrás de la esquina. Allí estaremos a salvo. Ven, ayúdame con esto. ¿Listo? Puntos a la de. Tres, dos, uno... ¡Vamos, vamos! Vale. ¡Tenemos que avanzar! Por aquí. Ya detén, Nicky. No te alejes. Sabía que había algo en esa nave de la iglesia que no cuadraba. ¿Quién pescaría a un dios en un desguardo? Madre. Vale, vamos. Las puertas blindadas se cierran durante las emergencias, pero puedo abrirlas con mi llave maestra. ¿Los becarios reciben llaves maestras? No exactamente. Vale, dame un segundo. Venga, venga. Podría echar un cable con la puerta si no tuviera estas esposas. Reglamento 3B. Prohibido quitar las esposas. Venga, si se ve que necesitas mi ayuda. No. Eres mi prisionero. Puedo hacerlo. Claro que sí. Vale, habrá que buscar otro camino. Seguro que no podemos ir por aquí. Ahora mando yo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? De fábula. Vale. Por aquí. No deberíamos subir, así volveríamos con los otros. Hay otra puerta blindada aquí abajo. No habíamos dicho, pero... Será una broma. Tranquilidad. No pasa nada. ¿Te he dicho lo útiles que serían mis botas propulsoras? Vale. Puedo hacerlo. No es por meterte prisa. Ya casi. Está. Toma. Ya está. Por aquí. Bien hecho. Gracias. Tú tampoco te has quedado atrás, pirata. Llámame Starlor. O Peter. O salvacadetes del cuerpo noble. Vale. Peter. A ver, te cuento. Tengo buenas y malas noticias sobre tus amigos. Pues empecemos con las malas. Tus amigos están procesados sin el calabozo. ¿Y cuáles son las buenas? Que no están muertos. De hecho, uno de ellos no se está quieto. ¡Cachis! Las tuberías habrán reventado. ¿Y si probamos a usar el cachivache ese tuyo y llamamos a alguien? No necesitamos ayuda. Lo tengo controlado. Venga, ayúdame a controlar el fuego para poder pasar. Claro. Es que todos estarán muy preocupados por la hija de la capitana. ¿Ser su hija? Con calma. Con calma. ¿Ves? Ya está. No te preocupes por mí. Ya lo hace bastante gente de por aquí. Si sirve de algo, creo que lo estás haciendo genial. La mejor agente que me ha arrestado... ¿En serio? ¿Vas a intentar escaquearte de mí? Si me has dicho que lo estaba haciendo genial. Lo haces genial. Estás entre los cinco mejores agentes que me han arrestado. Guay. Entonces, ¿puedes mostrarme el mismo respeto que a cualquier otro agente? Es justo lo que estoy haciendo. ¡Flipo contigo! Sí, suelen decirme eso. ¿Ese robot va maquillado? ¿Qué? Ah, sí. Así es, Itz. Yo conozco a todos los robots de por aquí. Supongo que son mis amigos. Los he reprogramado a casi todos. ¿Y les has pintado la cara? Puede. No, a ver. Tiene su puntito. Les da personalidad muy chachi. Venga, por aquí. Vale, pues nada. Sigue haciéndome el vacío y métete en un callejón sin salida. Para tu información, hay una escotilla de emergencia aquí que podría usar para escaquearme. Pero por respeto a tu autoridad, voy a, bueno, ignorarla y seguirte a donde vayas. ¿Tu madre sabe que juegas aquí abajo? No creo. Pero, ¿qué otra cosa voy a hacer? No es que haya otros niños en la nave. Sabes, yo a tu edad tampoco tenía muchos amigos. Es verdad que estaba en la cárcel, pero aún así... Así que le das la razón a mamá. Era una prisión chitauri. Solo era un crío. Tengo muchísimas preguntas. ¿Tus padres también estaban encarcelados? No, mi madre murió. Y a mi padre no lo conocí. ¿Listo? Vale, lo suyo es que fuese más fácil. ¿Y de qué conoces tú a mi madre? Pues de luchar juntos en Mercurio durante la guerra. Es controladora, mera y es bastante temperamental. ¿Querrás decir controladora? Y mantona. Y criticona. Solo eres una niña, Nicky. No sabes lo que te conviene, Nicky. Las cápsulas de escape no se tocan. Creo que me hago una idea. ¿De verdad? Has tocado fondo, Peter. Que ya es decir, Peter. Es un espacio restringido, Peter. Sí, la abordas. ¿A dónde te crees que vas? Solo me estoy asegurando de que este lugar sea seguro. Ya sabes, contra incendios. Por aquí. Yo sigo al mando. ¿Te enteras? Claro que sí. Es un callejón sin salida. Créeme. Pues claro que te creo. Se nota. ¿Ni es otro de tus robots? Se llama Yocasta. Y no se le escapa a nadie. Ya sean invasores, intrusos, prisioneros que no dejan de deambular por ahí. Te recuerdo que solo uno de los dos conoce la salida. No estaría yo tan seguro. ¿Seguro que este es el camino más corto al calabozo? ¿No decías que no querías ir al calabozo? Vale. Tú hazme caso. Quiero enseñarte algo. Si estás intentando fugarte de la nave de tu madre, necesito saberlo. A lo mejor me interesa mucho. ¿O no? Es que no quiero que la gente piense que es un secuestro. ¿Qué? No. No. La leche. No te ríes. No, no. Es la caña. Es como tu escondite secreto, ¿no? Prefiero esto al calabozo mil veces. No vamos a quedarnos. Solo quiero ver a Ulta. Sus giroscopios no estaban ni allá. Tómate tu tiempo. Esa está tu madre. Sale ganando la guerra ella solita. Pero ya sé lo que hizo junto a más gente. Sí. El último empujón fue un gran esfuerzo conjunto. ¿Tú estabas allí? Bueno, yo puse mi granito en la guerra a mi manera. ¿Como pirata? Como saqueador. Ya sabes. La versión buena del pirata. ¡Eh! Esto es Mercurio, ¿no? Ajá. Debería representar la gran batalla en la que participó, mamá. Tú también estabas allí, ¿no? Ya lo creo. Tu madre estaba con el agua al cuello hasta que aparecí con los devastadores. Deberías corregir eso. ¿Quieres... que te dibuje a ti? Todo sea por el rigor histórico. ¿Es... ¿Krylar? Ah, sí. Tiene su tiempo. Cosas de niños. Ahora puedo hacerlo mejor. No, está chulo. Macabro, pero chulo. Un traductor universal. ¿Hablará grutes? Algo me dice que Rocket y tú os llevaríais de maravilla. O eso, o os lleváis a matar. Una de dos. ¿El mapache ese? Sí, parecía ser todo amor. Lo digo porque a él también le chifla la tecnología. ¡Eh! ¡Alto secreto! Nada de fisgar. Adultos fuera. Lo pillo. De todas formas, ya he acabado. Será mejor que volvamos. No vaya a ser que a mamá le dé algo. Sí, ya la he visto hecha un basilisco. Es que sigue tratándome como una niña, ¿sabes? Dímelo a mí. Y vuelta a arrastrarme. ¡Viva! Bueno, ya estás al corriente de mi situación, ¿no? O sea, si acabas hablando con mi madre... Y por un casual pregunta por mí... ¿No quieres que descubra lo de tu escondite secreto? ¿Lo pillo? Eh, sí. Eso y todo lo demás. Todo lo demás en plan... Que tengo una llave maestra con la que accedo a zonas de la nave. El tema de la becaria oficial... Que he estado cerca del muelle del hangar... Vamos, lo que vengo a ser yo. Tú nunca me has visto. Casi llegamos al ascensor. Y de una pieza... Una ayudita... ¡Toma! ¡Ya está! ¿Mamá? Lo explicaré. Nicky... Estoy bien. De verdad, mamá. Apenas me he hecho nada. ¿En qué estabas pensando? Colarte con un equipo de arresto. Irte con criminales. Presuntos criminales. Casi mueres. ¿Sabes el castigo que te va a caer ahora? ¡Mamá! Prometiste que serías más permisiva. No para que mientas a mis oficiales. Ni para que te escabulles. Ahora dirás que la nave reventó por mi culpa. Las zonas restringidas están así por algo. ¡Ni que fuese una prisionera! Eres una niña. ¿Acaso me escuchas? Vale, vale. Aquí todos hemos tenido un día intensito. Así que vamos a respirar hondo... Y... A reconocer... Que cada uno ha fallado en algo. Apagad el fuego y asegurad el hangar. Sí, comandante. Y averiguad por qué ha explotado la lanzadera. El gran unificador Raker no está dispuesto a caer. Pues obligadlo. Vosotros dos. Conmigo. Sabía que ibas a exagerar. Como te pasa siempre. Hasta Peter lo ha dicho. Oh, no me digas, ¿sí? Se habrá expresado mal. Es muy propio de él. Si sirve de algo, Nicky me ha salvado el pellejo. Se las apañó muy bien. Debería sentirte orgullosa de ella. Viniendo de ti, Peter, no me sirve de nada. ¿Por qué eres tan dura con él? Escucha lo que está diciendo. Lo que diga me da igual. Nivel superior. Camarote de la capitana. Fin. Activar bloqueo. Bloqueo iniciado. ¿Qué pasabas a matarnos? Estas puertas no se abrirán hasta que yo lo diga. Sí. Sé cómo van los bloqueos. Lo dudo. No sé cómo haces para sortear las medidas de seguridad de esta nave. Explícamelo. O enséñamelo. ¿Mamá? En serio, no sé de qué me estás hablando. Desactivar modo bloqueo. Sistemas operativos. ¿Activados? Registro de voz no autorizado. ¿Intento ayudar? No hace falta. No quiero tu ayuda para nada. Pues muy bien, no te veo si has decidido encerrarnos en un ascensor. De aquí no se va nadie hasta que me lo cuentes. Pero si ya lo sabes todo. No sé nada. Solo que eres un imán para los problemas. Y que tienes un don para que te pillen en zonas prohibidas. Soy pequeña. Vale. Me cuelo fácilmente. Así no se sortea la seguridad. Ni se cuela en el muelle del hangar. ¿No se produjo un fallo en el sistema? Sí. La seguridad se desactivó un momento. No, no lo hizo. Pues yo diría que sí. ¿Te vas a poner a mentir por una cría de 12 años? ¿12? Caray, yo le había echado 16. ¡Peter! ¿Qué? La tía controlaba del tema. Es una chicalista. Mucho. No deja de saltarse la seguridad. ¿Acaso tenéis un pase de nivel 6 a mi nave? Va a ser que no. Nicolette Gold, vacíate los bolsillos. No. Vacíatelos tú. ¿Nicky? ¿Qué? Sé que escondes. Todavía siento algo por ti. ¿Perdona? Pero no en plan romántico. Sino que son muchas emociones. Y las explosiones, lo que pasamos durante la guerra... Es que me ha venido todo de golpe. Ya estoy bien. Vale. Bien. Si me disculpas. Mira, mamá. Que no te oculto nada. Jamás lo haría. Ya veremos. Desactivar bloqueo. Bloqueo desactivado. Bueno. ¿Puedo irme a asegurar el hangar? No, te quedarás en tu cuarto durante las próximas 30 rotaciones. Pero mamá... A que te castigo 30 ciclos. Menudo de híta, ¿eh? Lanzaderas explotando, intrusos en la zona de cuarentena... Y lo de la niña. Si te contara. Chewie. Increíble que aún lo conserves. Y ha sobrevivido. ¿No estaba Mercurio a unos 500 grados? Y a unos mil ciclos también. Puedes quedártelo. Es tuyo. Eh, le pedí que cuidara de ti. Y espero que lo siga haciendo. Sobre todo, ahora que tienes una hija. Por cierto. Una niña de 12... Que no existía durante la guerra. Hace 12 años, cuando... Peter. Cuando incautamos tu nave... Me ilusioné. Un poco. Pero luego vi que no habías cambiado. Ni un ápice. Sigues igual de... He cambiado. Pagaré la multa. Tú dame tres ciclos. Te demostraré que ya no soy... Lo que sea que ibas a decir antes de que te interrumpiera. ¿Pagará 7000 unidades? ¿En tres ciclos? Ostras. Vale. Eso es una pasta. ¿Qué te parece si... No es negociable? Hemos encontrado una cantidad indecente de tecnología prohibida en la nave. Pero solo eso, ¿no? Vale, vale. Aflojaré la mosca a tiempo, tranquila. Esta movida de los guardianes de la galaxia está a un pelo de despegar. Y si no tuviese estas esposas, te podría enseñar ahora mismo lo poquísimo que nos falta. Me acabaré arrepintiendo. Venga ya, cuando te... No te arrepentirás. Palabra. Tienes tres ciclos, Peter. Ni cuatro, ni cinco, tres. Avísame cuando tengas las unidades. Y si no es... ¿Así? Un dispositivo desactivará vuestra nave. E iréis a prisión. De acuerdo, no te fallaremos. ¡Qué narices, Peter! ¡Dijiste que nos sacarías de esta! Eso he hecho. Siete mil unidades no es nada. ¿Siete mil unidades? Es una cantidad desorbitada. ¿Dónde conseguiremos tanto dinero en tres ciclos? Robando un puñetero banco. Vale. Nos han multado. Hay un trasto rastreador de Nova en la nave que nos tumbará los motores si no apokinamos en tres ciclos. Y además, ya no estamos presos. Por ahora. Venga ya, tíos. Eres Drax el destructor, tío. Te has cargado a Thanos. Presuntamente. ¿Vas a permitir que una multa te pare? Y Gamora, eres casi como un agente secreta, pero molas más. Y estás cañón. Puedes con todo y más. Ya estamos. Rocket, tú eres un genio como Koko si te encanta la gresca. ¿De cuántas prisiones te has jugado? Siete, siete. Yo soy Groot. Tú eres Groot. Colegas, que somos un equipo. Solo tenemos que ver cómo estamos de fondo y trazar un plan. Peinad los camarotes. Buscad en el sofá y debajo del banco de trabajo. Si veis cualquier unidad tirada por ahí, pilladla. Yo haré lo mismo en mi cuarto. Muy bien. Por eso no hay que acostarse con polis, porque ponen bombas en mi nave. Mi nave. Suscríbete. 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 Suscríbete.